Un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revela que durante el 2019 se sembraron 8.000 nuevas hectáreas de cultivos ilícitos en Norte de Santander. La situación ha generado momentos de alta tensión entre autoridades y campesinos de la zona del Catatumbo que ven en esta práctica ilegal su única fuente de ingresos. Sustituir la mata de coca, sustituirla, no erradicarla. Estuvimos de acuerdo y firmamos a esa sustitución. Pero ustedes no la están sustituyendo. ¿Por qué si llega usted acá a Raicano la Mata de Coca? Porque esto es un cultivo ilícito. Y a pesar de la lucha frontal que nuestro país ha dado contra las mafias que controlan estos cultivos, en Colombia ya se habla del uso medicinal, científico y recreativo del cannabis. Hay cuatro actividades que regula la norma, la producción de semillas, la siembra de plantas de cannabis psicoactivo, de plantas de cannabis no psicoactivo y la fabricación de derivados. En Cúcuta, un grupo de profesionales que ha venido investigando sobre las licencias que el gobierno nacional puede otorgar, ven en esta idea una posibilidad para emprender y cambiar el paradigma que hay alrededor de este cultivo. En más o menos unos cinco años vamos a ver florecer una industria que va a traer mucho valor agregado, va a traer muchos dividendos económicos, pero sobre todo va a traer mucho bienestar para los pacientes. Para este abogado cucuteño especialista en este tipo de cultivos, la región tiene un enorme potencial y podría ser una opción para dinamizar la economía local. Que vuelquen su mirada y su atención sobre esta nueva posibilidad económica, ya que va a traer muchos beneficios. Esto es una oportunidad para ver la otra cara de la moneda, una oportunidad no solo terapéutica, sino también económica, en donde nuestro entorno, el Catatumbo, la frontera puede estar rescatando un valor agregado. Expertos en la materia han dicho que se debe abrir el camino a la legalización para disminuir los efectos negativos alrededor del consumo de las drogas que permita golpear las finanzas de los grupos que controlan estos negocios.